Hola a todos los aficionados y hinchas del Atletic y bienvenidos a Tertulias Rojilancas. Aquí estamos otro día más en el podcast y en un episodio en el cual pues ya con este completamos la trilogía de valoración de la temporada. Comenzamos haciendo la valoración del primer equipo, el Atletic, con un grupo de tertulianos habituales. Luego continuamos con la valoración del exama y de las categorías inferiores, concretamente el hilo Atletic del Basconia y del Juvenil, que me acompañó el bueno de Markel. Y hoy pues terminamos esta trilogía de valorar la temporada del club y en ese caso pues me acompaña a Ainhoa para hacer la valoración del femenino y de sus categorías inferiores. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, bien aquí, contento encima que se han salvado los tres equipos, así que genial. Vale, estupendo. Bueno, pues básicamente pues como fue el anterior episodio, pues no estaremos aquí demasiado tiempo y vamos a empezar un poco pues viendo pues el Atletic femenino y por contar un poco pues que esta temporada el Atletic femenino pues ha acabado en la décima posición con un total de 35 puntos, con 10 victorias, 5 empates y 15 derrotas, obteniendo 34 goles a favor y encajando 44 goles en contra. Y en cuanto a lo que son datos estadísticos respecto al tema de los goles, pues tenemos Avalesate con dos tantos, Mariana un tanto, Pineda con 7 goles, Neraniabado con un gol, Pigue con 4 goles, Arana con 4 goles, Ollane con un gol, Unzue un tanto, Amesaga con 5 goles, Azcona con dos tantos, Nekane con dos goles, Landa Luce con un gol, Ortega con un gol, Corres también con un gol y pues ya está. Básicamente pues esas han sido las jugadoras que han marcado los goles en Liga a lo largo de esta temporada. Así que bueno, empezando un poco por el Atletic femenino, primero tu valoración general de cómo ha sido esta temporada para las Nescas. Sobre todo desde el punto de vista del primer equipo ha sido como un tipo de transición, es decir, en la plantilla hay 16 jugadores sub 23 y todas ellas tienen muchísimo talento. ¿Cuál es el problema? Que en el Atletic la paciencia y el trabajo no van de la mano, es decir, como afición somos muy exigentes y eso está bien por una parte, pero a veces no nos damos cuenta dónde están los límites. Y esta temporada, por ejemplo, ha sido de transición, jugadoras que vienen del B con más nombre clara, por ejemplo, que ha sido la máxima goleadora del B esta temporada y si la memoria no me falla, la temporada anterior solo fue con el B, es la primera temporada con Fischer, el primer equipo, entonces ha sido como un poco de transición. Sí que me pareció precipitado el objetivo de Uriarte y de la directiva de quedar quintos porque era evidente que sin apenas refuerzos el equipo iba a tener dificultades para ser quintos, más que nada por las estadísticas que has comentado. O sea, has perdido 15 partidos y teniendo en cuenta que muchos de los partidos que has perdido han sido por errores puntuales que les han condenado, sobre todo mentalmente. O sea, en eso el equipo se tiene que ir haciendo más fuerte con el tiempo. Por ejemplo, el B le pasaba lo mismo. Al principio de temporada encajaban muchísimos goles porque a la mínima que encajaban uno, se venían abajo y les metían dos, tres, y a lo largo de la temporada Jonathan y su staff cínico han conseguido trabajar, aparte de defensivamente, sobre todo emocionalmente que esos goles no les afecten. Porque, por ejemplo, al final de temporada del B, perdone que me estoy mezclando con el B Nada, tú no te preocupes. Justo cuando, en las últimas cinco jornadas estaban jugando la salvación. Entonces, contra el cacereño, si no me equivoco, fuera de casa, encajaban el primer gol. Y el partido, por ejemplo, terminó en 1-3. Eso hubiese sido imposible si hubiese sido las primeras diez jornadas, por ejemplo. Porque el B no empezó a ganar hasta la octava jornada, frente al, creo que fue Tenerife. Entonces, es cosa de transición. O sea, por ejemplo, en semifinales de Copa del Rey, en el primer equipo, se le vio que todavía estaba, hablando de experiencia, un poco flojo. O sea, el Real Madrid pasó por encima del Atleti. Pero porque tienen más experiencia, aquellos pueden fichar cualquier talento que haya alrededor del mundo. Entonces, el Atleti tiene muchísimo talento. Y no lo digo porque soy del Atleti, ni mucho menos. Eso es porque se ve a la lejana que tiene talento. Y eso viene mucho de Lezama. Por ejemplo, esta temporada han tenido fichas del primer equipo a tres jugadoras que la temporada pasada, a pesar de igual ir alternado con el primer equipo, han estado en dinámica del B. Por ejemplo, Clara Pinedo, Landaluce y Mariana. Y las tres han marcado goles esta temporada. Por ejemplo, el Andaluce marcó contra la Real. Aquel golazo que fue su debut, bueno, estreno goladora con el primer equipo. Pinedo es la máxima goladora. Mariana marcó contra el... Uff, eso ya no me acuerdo. En las últimas jornadas un golazo desde fuera del área. Entonces, son chavalas que necesitan experiencia y que necesitan tiempo, confianza y, pues, eso, en resumen. Pero, claro... Ya, el tema de la paciencia. Es verdad que los datos... Eso es. Leía los comentarios en redes sociales de la gente. Bueno, no sé, cómo pueden perder partido tras partido. También es verdad que el calendario de principio y temporal les afectó. Porque el calendario que les ponían era con... Quitando la primera jornada contra el Huelva, las demás jornadas eran contra los equipos de arriba. Pues, claro, un equipo que está en crecimiento, que está en proceso de... Si diré... De transición. Eso es, de transición, de formación de jugadoras. Si de repente le pones cinco o seis, o no me acuerdo cuántos partidos eran, seguidos con equipos, pues, Barça, Real Madrid, Levante... Claro, el chico de Madrid. Merma la confianza. Entonces, creo que eso también hizo daño y lo nombró Iraia en rueda de prensa. El hecho de que es un poco, entre comillas, perjudicial tener tantos partidos contra rivales de arriba en ese momento. O sea, estaba claro que el equipo iba a ser capaz de darle la vuelta a la situación porque calidad y talento había en la plantilla. Pero, claro, el calendario era el que era. Claro. Bueno, ¿qué te ha parecido el papel que ha desempeñado Iraia en lo que ha sido su última temporada en el banquillo? A mí, dicho con esto de Iraia, que me ha sorprendido mucho su salida. Porque sí es verdad que la función de Iraia, a ella se la ve más como una más formadora. Porque si miramos su trayectoria, ha estado sobre todo en filiales, en categorías inferiores. Y, por ejemplo, todas las jugadoras que han estado esta temporada con ella, llevan con ella desde infantiles. Entonces, imagino que igual se habrá sentido cansada o agotada de tener casi todas las mismas jugadoras y que su etapa de formación haya acabado ya. Que, por cierto, es verdad que te interrumpa, no sé si lo sabes, ha sido decisión suya. No ha sido decisión del club. Eso es, porque según lo que dijo Uriarte en la última rueda de prensa del viernes, Iraia tenía ofertas de alrededor del mundo. Y no me extraña, porque Iraia es una de las mejores, por lo menos esta temporada, que recuerde de entrenadoras de la liga, de la liga femenina. Porque ha probado a jugadoras en distintas posiciones, porque al final estás compitiendo en la élite, pero no dejas de ser joven. Entonces, Iraia quería que cada jugador adquiriese distintas capacidades o cualidades para dentro de un futuro, si por algún casual, por ejemplo, un Zueh juega en medio centro. Pero, por ejemplo, contra el Barça, justo antes de lesionarse, jugaba también de central. Para ir adquiriendo cualidades y poder también jugar en otras posiciones o ser polivalente, por así decirlo, pues Iraia colocaba a las jugadoras a veces fuera de su posición. Y extrañaba, porque tú veías a esas jugadoras, como te acabo de nombrar, un Zueh fuera. Por ejemplo, Clara, un poquito más atrasada de lo normal, porque ella es media punta, delantera, y un poquito más atrasada de lo normal, llegando a ser centrocampista, pues te chocaba. Pero claro, teniendo, por ejemplo, Clara 19, pues que igual todavía sigue ahí un poco de formación, pues era entendible que cambiase posición. Pero a mí, además de eso, me ha parecido una de las mejores entrenadoras de la Liga. Y, de hecho, la gente que sigue el fútbol femenino, en plan, que sigue más equipos, no solo el Atleti, sigue las demás equipos y tal, ha dicho lo mismo. Es que Iraia es una de las mejores entrenadoras, pero claro, cada uno nos da hasta donde nos da. Iraia igual ha visto que su etapa de formación con estas jugadoras ya ha terminado, y que ahora toca dar el paso, pues hacia delante. Claro, y el próximo que venga, pues aproveche la semilla que ha ido sembrando Iraia. Eso es. Vale, y ya para terminar con el bloque del primer equipo femenino, ¿qué jugadoras así me destacarías que hayan jugado un papel importante en esta temporada? Sobre todo, Clara Pinedo, vamos, 100% destacaría a Clara Pinedo, más que por el hecho de la faceta goleadora, porque eso también, es por la garra y la intensidad que le mete partido tras partido. Da igual al rival que sea, le da igual, no sé, igual haya jugadores que el tiempo les afecta a ella, le da igual todo, es que lo deja todo en el campo. No digo que los otros jugadores no, eh, ojo. Ya, ya, ya. Pero, como juega Clara, como de repente es capaz de, por ejemplo, en semifinales, creo que fue contra los Asuna, o sea, en semifinales, en Copa contra los Asuna, como es capaz de, a pesar de que la portera casi la intente derribar fuera de la área, ella se recompone y mete un gol a la portería vacía. Con 19 años, eh, o sea, no sé, lo que demuestra con 19 años me parece que llegará lejos. Y luego igual también, eh, a ver si me acuerdo, eh, sobre todo, Nerea Nevado. Sí. Porque Nerea Nevado tiene una competitividad impresionante. Y Nerea Nevado no se rinde. Y luego, eh, a ver, a ver, Bibi me ha gustado mucho como central. Eh, me ha parecido que tiene una salida de balón espectacular. Un golpe de balón desde atrás buenísimo. Y, sobre todo, defiende muy bien. No le pilla en la espalda con tanta facilidad igual. Y luego, bueno, es que ha habido jugadoras que han estado jugando con el B, con el primer equipo. Entonces esas las dejo para el B. Vale, vale, mejor lo hacemos así. Vale, estupendo. Vale, pues vamos a pasar ahora a hablar un poco del femenino B. Vale, pues el B que terminó esta temporada en la posición número 11 con 36 puntos. Eh, ganando 11 partidos, empatando 3 y perdiendo 16. Eh, marcando 34 tantos. Y encajando, eh, 51 goles. Y en cuanto a datos estadísticos y con respecto a los goles en la liga. Pues, eh, tenemos que hay, eh, tenemos a Urzainki con 6 goles. Estefa con 3 también. Eider con 2. Ollane con un tanto. Malen con un gol. Artero con 2 goles. Iribarren con 1. Miranda con 3 goles. Claudia con 7 tantos. El Expuro con 7 goles. Ortega con 4 goles. Moya un gol. Ameza con un gol. Y ya, ahí está. Y bueno, pues también en la misma línea del primer equipo. Eh, para empezar cuéntame un poco, eh, tu valoración general. Eh, con esta temporada con respecto al femenino B. Han ido, yo creo que las tres primeras categorías que son las que he seguido. Han ido de más a menos. O sea, de menos a más, perdón, al revés. Eh, adaptación a la categoría. Eh, la exigencia que ello con, eh, que ello conlleva. Porque estamos hablando de segunda división. Que, teniendo en cuenta que, eh, el grupo, o sea, la plantilla del B, por ejemplo, es una media de edad, más o menos, eh. De 19 años, 20 años, y los rivales están entre 23 y 27. Claro. Entonces, la diferencia, no solo ya es la diferencia de edad, sino la diferencia, eh, de madurez, la diferencia física, que eso hace mucho, la diferencia mental. Entonces, eh, creo que eso ha afectado. Sí. Pero las jugadoras, en ese sentido, han avanzado, o han progresado rápido, de cara a luego poder dar, pues, en un futuro a corto plazo, un salto al primer equipo. Entonces, a mí me ha parecido una temporada brillante por parte del staff técnico, porque has sabido, o sea, has sido capaz de mantener la categoría a la vez que has hecho que las jugadoras progresen, eh, y maduren, ya no solo, futbolísticamente hablando, en un ámbito profesional. Sí. En el que puedas aspirar al primer equipo, sino que también, eh, que seas capaz de ser más maduro en el juego, que seas capaz de que el equipo lo compone en once, y no solo la delantera que va a marcar goles, ni la portera que los para. Ya. Entonces, creo que ahí Jonathan ha hecho un trabajo muy bueno, porque a pesar de que han estado, pues, igual hasta la jornada 24, 25, 26, mejor dicho, en descenso, ha sido capaz de, a pesar de estar en descenso 26 jornadas, que se habla poco, pero es casi toda la temporada que están en el último mes, en puestos de abajo. Es que las jugadoras confíen en sus propias posibilidades y cualidades para, para mantener la categoría. Sí, tiene bastante mérito. ¿Qué te ha parecido el papel que ha desempeñado en esta temporada bastante complicada, pero con un final feliz, afortunadamente, Jonathan Edesma? A mí me ha parecido espectacular porque, lo que te contaba justo ahora, ha sido capaz de, además de ir rotando jugadoras, pues, en el once, por ejemplo, el espuru, el espuru es polivalente, juega también de lateral como de extremo. Entonces, el peso también que ha hecho, porque, a pesar de que, y esto también se lo agradezco a Iraya, o bueno, lo ha hecho Miniraya, es el hecho de que las jugadoras del B no tengan que depender tanto con aquellas que van a ir al primer equipo ya, como lo suele usar a Ortega y el espuru, sino que ellas han estado, por ejemplo, para ya el tramo final, que era importante mantener la categoría, pues, han estado en esos partidos. Entonces, el hecho de que entre los dos técnicos hayan sabido rotar a las jugadoras que están más en dinámica del primer equipo que del filial para que sigan progresando y a la vez ayuden a las del primer filial, me ha parecido espectacular, sobre todo con Genial, porque en muchos partidos el B, por ejemplo, jugaba afuera y tenía que viajar desde, por ejemplo, me invento el sitio, desde Granada de repente hasta Bilbao otra vez, porque jugaba en el fin de. Entonces, todo el trabajo que han estado haciendo estos dos técnicos con las jugadoras, me ha parecido espectacular. Vale. Y en general, a mí, Jonathan, me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho. Vale, estupendo. Bueno, pues, ya para finalizar con el tema del B, bueno, que lo has hecho antes un poco con el primer equipo, destácame así, jugadoras que te han parecido importantes, que han jugado un papel fundamental para la salvación del B. Primero te diría Unate, Astralaga, la portera, que su hermano está jugando en el Barça B. Me ha parecido que el problema que ha tenido Unate es que ha tenido una lesión grave, si no me equivoco, de rodillas, si no me falla la memoria, y Exxon la ha condenado a que varios partidos, bastantes diría yo, no pudiera jugar. Y su sustituto ha sido Paula. Pero Unate me parece una de las porteras más completas que tiene ahora mismo el Atleti, porque es muy alta, creo que mide 1,90 si no me equivoco, cubre muy bien la portería y no tiene miedo a salir de la portería, porque achaca muy bien los espacios. Sobre todo el mejor ejemplo de ellos es el partido contra el Granada, fuera de casa, que a pesar de que el Atleti fue superior, perdió, porque por muchas ocasiones que tuviera, pues, lo que le pasaba a 3D siempre, básicamente. Y Unate supo sostener al equipo desde el minuto 4 creo que fue, o desde el minuto 15 por ahí, pues bajo palo sobre todo es como, es básicamente como un easy move, solo que tiene mejor salida de, sale mejor de la portería y sabe más o menos cuándo achacar espacios, cuándo no, y eso solo teniendo 17 años, que todavía es casi hasta menor de edad. Y luego también, bueno, que en principio con Elbe ha estado jugando de lateral, Amaya, pero que ha terminado jugando de central con el primer equipo en la última jornada, porque me parece que ha tenido un, ha progresado, diría que igual de la defensa a la que más se le ha notado, junto a Nerea, que es lateral, al principio era muy temerosa, o sea, si por lo menos se le notaba en los partidos, igual no tomaba las decisiones adecuadas en esos momentos, en los que el partido te está requiriendo, ojo, salgo, no salgo, me quedo, y creo que con el paso de los partidos, la confianza que le habrá dado Jonathan y tal, me ha ido convenciendo, yo creo que si se nos va alguna central en dos, tres años, yo creo que Amaya será la sustituda junto a Ider, que es la que más partidos ha jugado de central. Y luego, que no se me olvide, joder, es que aquí voy a nombrar casi todas. No, no, tranquila, no pasa nada. Sobre todo, de pivotes o mediocentros, Estefa, porque creo que tiene una cualidad muy buena Estefa, o Alejandra, que es que ayuda mucho a equilibrar la medular, además de que, a pesar de que tenga dos o tres rivales encima, sabe muy bien guardar el balón y filtrar la capacidad. Creo que una de las ventajas que tiene Estefa es que sabe muy bien filtrar brases, tiene muy buena visión Estefa. Y luego ya, pues, las que han estado en dinámica el primer equipo, el Espuru a mí me tiene ganada, porque desde que le vi el año pasado en el europeo, es una lateral o extrema que juega, que tiene mucha velocidad y que una de sus cualidades muchas es el uno contra uno. Porque, por ejemplo, me acuerdo que esta temporada creo que fue contra el Osasuna en casa, contra el Osasuna B, no, o C, o el primer equipo de Osasuna, perdón, en el que dos veces se plantó en el área, o tres, y fue capaz, en esas dos, en el uno versus uno, derribar a la portera o justo batir a la portera. Y tiene una cualidad, y es que sabe regatear muy bien el Espuru. Sabe, es una jugada que me gusta mucho, y yo creo que si Ollana Hernández, es como se rumorea, que cuando el río agua lleva es por algo, termina yéndose Ollana Hernández, yo creo que esa posición la cubrirá muy bien, si diré, el Espuru. Y luego ya las dos, bueno, delanteras, extremas, porque es que en el Atleti no hay un nueve puro, ni en el primer equipo, ni en el segundo, y me atrevería a decir que en el tercero tampoco hay. Es, si diré, Yona Mezaga, porque me parece que, al igual que el Espuru, solo que Yona Mezaga me parece mucho más desequilibrante en el uno a uno, en el uno contra uno, porque ella es más como delantera, juega pegada a banda, es verdad que, a pesar de que lleve el nueve en la espalda, juega más pegada a banda, pocas veces se la ha visto de delantera pura, y corre muy bien al espacio, lo Mezaga. Y luego ya por último, Sara Ortega, que a nivel técnico tiene unas cualidades muy buenas, porque sabe además interpretar muy bien el juego y qué es lo que requiere cada momento el partido. Pero vamos, que no me quiero enseñar de las demás que me han partido en una temporada. No, si te digo una cosa, se nota que vas al examen casi todos los fines de semana. No, pero está muy bien, así, pues la gente que sigue, que le gusta el femenino, que sigue el primer equipo de las diferentes secciones, pues tiene información de primera mano de cuál es la base, el femenino, y todo lo que estás contando está genial. Si la gente está preocupada por el futuro del femenino, el femenino B, en el caso de la tele tiene que preocuparse, porque a menos que la situación de un giro de 360 grados y las jugadoras del B, todas las, no sé cuántas, componen 20, 22 jugadoras de 100 marchas, ahí sí que habría que mirar un poco, pero hay suficiente miembro abajo para hacer grandes cosas. Vale, vale, estupendo. Vale, pues ya pasamos al último bloque. En este caso vamos a hablar un poquito del femenino C, que es una situación muy parecida con respecto al B. Las chicas del C han acabado esta temporada en la posición número 12, con 34 puntos, con 10 victorias, 4 empates y 16 derrotas, con 25 goles a favor y 48 tantos en contra. Estadísticas con respecto a los goles en la liga, pues tenemos a Ormaechea con dos tantos, Arteaga con dos tantos, Agote con 6 goles, Irene Zurdo con dos goles, Eguía con dos goles, Ollana dos tantos, Alfaro dos tantos, Baigo dos tantos, Mara un gol, Leque dos tantos, Maya un gol, Palacios un tanto, y ya está. Así que bueno, pues cuéntame, del C para empezar, una valoración general de cómo has visto la temporada de este equipo. Del C ahora mismo no recuerdo bien si han estado toda la temporada en descenso o no, me quieren sonar que sí, pero no estoy muy bien segura. A pesar de eso, el C creo que ha seguido más o menos la línea de los dos primeros equipos. Empezó mal la temporada porque si no recuerdo mal, hasta la séptima jornada no consiguió ningún punto, más o menos como el B, y aquí sí que hay más dificultades porque por ejemplo con el B jugaban nueve jugadoras en edad juvenil, y aquí por ejemplo muchas jugadoras que han estado jugando con el C, por ejemplo Ollana San Martín que es centrocampista, tenía ficha del C, pero a principios de temporada decidieron pasarle al B, o sea ya para que veamos un poco el nivel que hay en el Zamba, entonces decidieron pasarle al B directamente, y pues por ejemplo que para ver la capacidad que tiene en el equipo y tal, por ejemplo el mejor ejemplo que puedo poner es el partido entre el Atlético Madrid y el Real Madrid los dos son filiales en casa, es decir, tanto el B como el C han estado jugando una categoría por encima de lo que entre comillas decir debería, o sea han estado jugando por una categoría encima, es decir, el C ha estado jugando con los filiales, y el B en su mayor quitando Barça y Tenerife contra primeros equipos y poco más. Entonces el C a mí me ha gustado la temporada, si es verdad que el C ha tenido más partidos malos que ha podido tenerlo igual el B, pero al final puedo entender que esté condicionado por jugadoras que van con el B y tal, porque al final teniendo en cuenta que el B, o sea jugadoras del B se lleva el A, pero en general me ha gustado sobre todo por el final que ha tenido, que hayan conseguido la permanencia, y porque me parece que las jugadoras han ido progresando poco a poco, pero han ido progresando porque son muy jóvenes, las del C, la edad media andará rondando lo mismo que con las del B, 18, me tiraría más para 17, pero por ahí andará. Vale, muy bien. ¿Qué te ha parecido el papel que ha desempeñado en este equipo de Jordi Teyechea para esta temporada? Me ha gustado mucho porque sobre todo en el campo se le oía mucho gritar, es decir, es una persona súper, bueno, por lo que se le ha visto inquieta y que le exige mucho a sus jugadoras, pero porque ve el talento, porque me imagino que si tú no ves el talento en alguien no le exiges, no le exiges tanto, entonces, pues él ve que hay talento en el equipo, por lo tanto, pues él, partido tras partido, le ha ido exigiendo. Pues no sé, una te sale un poco más, o sea, una te, a Light sale un poco más de la portería, o colócate, yo qué sé, por ejemplo, Daniela, colócate un poco más atrás, entonces ha ido exigiendo cosas a sus jugadoras, que ha ido que durante la temporada, a pesar de haber estado en descenso, es decir, ha hecho como que a las jugadoras les deje de importar dónde están clasificadas en la tabla, para priorizar su formación. Sí. Y bueno, lo malo que tiene este tipo de cosas, es que si están los tres equipos escalonados, o bueno, no sé cómo decirles que sí, por ejemplo, cae uno, caen todos. Ya. Pero en este caso, como los dos primeros equipos se han salvado, pues el C tiene la oportunidad también de salvarse. De salvarse. Vale. Ya para acabar con el C, e igual con las otras dos, con las dos categorías anteriores, destácame así jugadoras en el C, que han jugado un papel muy importante, o decisivo, o fundamental para esta temporada. Yo creo que una de las que, por lo menos desde mi punto de vista, desde que yo, por ejemplo, empecé a verla, fue a, sí diré, a Daniela Gote, que no sé cómo considerarla, si delantera, media punta, pero tiene una cualidad, y es que me recuerda mucho a, a Messi, pero hablando a las distancias, ¿eh? Es una jugadora que sabe moverse entre líneas, en el uno contra uno tiene mucho talento, tiene gol, creo que ha sido la máxima goleadora del, del equipo, de hecho, y no creo, de hecho, si no me falla en la memoria, ha debutado con el B, esta temporada. Y tampoco me extrañaría, claro. Ya. Es una jugadora que me gusta mucho, porque a pesar de que no, no sea muy alta, como igual lo puede llegar a ser, Sunset, por ejemplo. Sí. Una jugadora que sabe interpretar muy bien, cuando se tiene que colocar igual, un poco hacia adelante, para que, para recibir el balón que viene de atrás, moverse muy bien entre líneas, y dejar a rivales atrás, es una jugadora que me gusta mucho, a Gote. Luego también, Daniela Armaechea, que, por ejemplo, me acuerdo, que a Daniela, por ejemplo, en un gol típico fantasma, que se suele llamar, en un partido fuera de casa, no me acuerdo qué jornada sería, contra el Interrias, por ejemplo, marcó un gol de cabeza, y, como no hay bar, ni todas estas cosas, pues, no le concedieron el gol, pero, me parece una jugadora, muy aprovechable, a pesar de que, no haya marcado muchos goles, esta temporada, que, si has comentado, creo que eran dos, o algo así. Sí. Y luego, otra de las que me ha, más sorprendido, me ha entrado por los ojos, ha sido, Irune Zurdo. Irune, porque, tiene un, una zurda, como su apellido dice, espectacular. O sea, en Lezama, creo que me suena, que, uno de los goles, de los dos que han marcado, ha sido, pues, en una falta, en una saque lateral, o algo así, creo que era. Pero, a veces, es, si no me falla la memoria, es, lateral, jugada de lateral, izquierdo, si no me equivoco, que a veces los confundo, izquierdo, y, me parece espectacular. Y a otra que me gustaría nombrar, nombrar, sería, a, Ley de Guía, porque Ley de Guía, tiene, pues, no sé cómo describirlo, tiene una, una personalidad, muy peculiar, bueno, peculiar, porque, tiene una garra, y una energía, partido tras partido, que da igual, y una, es como Doña Feliciana, contagia a la Feliciana, a los demás de su equipo. Y, una es competitividad, pero, una de estos, de que te echas el equipo a la espalda, y tiras hacia adelante, y eso que no es delantera, que es más defensa, que juega más, delateral, pues, yo creo que esta jugadora, igual no, igual, hablo demasiado, todavía está en el C, pero, yo creo que de aquí a unos años, todavía es joven, tiene mi edad, tiene más o menos 20 años, llegará por lo menos, al primer equipo, igual no disputa 16 temporadas, como Nekane, pero, pero eso. Vale, si no puedes, no pasa nada, pero, ya para completar un poco, ya todas las categorías inferiores, algo que puedas así, no hace falta que entres en detalles, sino contar un poquito así, por encima del cadete, del infantil, así por encima, algo que sepas. Sé que el cadete, si no me falla la memoria, al respecto, al contrario que los demás equipos, de los tres primeros equipos femeninos, ha hecho muy buena temporada, o sea, muy buena, habiendo marcado, una burrada de goles, y eso no sé si, es bueno para las jugadoras, porque luego, claro, cuando llegan al C o al B, ya la cosa no es lo mismo, no tienes los mismos rivales, pero, a mí me ha parecido, me ha gustado bastante, es verdad que estaban jugando con, equipos vascos, pues con Basauri, Vizquerre, Leyoa, y estos equipos, pero, si no recuerdo mal, ha habido dos fases, o sea, estaba dividido en dos fases, y en los dos ha quedado primero, en total, no sé cuántos goles habrá metido, en la segunda fase, entiendo que se suma con la primera, ha anotado, en total, 242 goles, eso es, sí, y la primera fase, fueron 188, vale, más o menos, sí, por ahí, y por ejemplo, del cadete, han subido al C, dos jugadoras, bueno, han subido, han estado jugando, que por ejemplo, es la portera, la seara, que va convocada, también con la selección, sub, ahí ya me fallan, las categorías de la selección, fallan, pero va convocada, con la selección a Finlandia, creo, luego, Ani, que es la defensa, entonces, bueno, van haciendo esa transición, también con los, con los equipos, así, un pequeño resumen, del cadete, ya, 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 estaba viendo un poquito, ahora mismo, estaba viendo ahora un poco, también, el infantil, y el infantil, pues un poco parecido, con el cadete, el infantil, acabado en la primera fase, acabó en la primera posición, con 44 puntos, habiendo adoptado 55 goles, y en la segunda fase, que, bueno, aquí veo que llevan 4 puntos, por lo cual, entiendo que ahora, que no sé, no sé, si la categoría, en infantil, seguirá, o será más corta, pero vamos, aquí tengo, que la segunda fase, llevan 4 puntos, y, encontré goles a favor, no sé si es que, la liga femenina infantil, todavía continuará, no tengo ni idea, pero bueno, sí que se puede confirmar, que el resto de categorías, el femenino, ya han acabado por completo, y por eso, pues había que hacer un poquito, este análisis, esta valoración, de cómo ha sido la temporada, el femenino, por parte del Athletic, una última cosilla, porque estaba pensando, como un episodio, que haré dentro de, no sé, dos o tres semanas, va a ser un poco, para dar la primera, dar la valoración, del primer año, de Uriarte, entonces, ya que te tengo, aquí hoy disponible, como no sé, si te tendré, en otros episodios, ya que te tengo aquí, pues, comentame un poquito, así, en general, que te ha parecido, el primer año, el mandato de Uriarte, y ya con esto, cerramos el episodio, centramos en el femenino, yo te diría, un poquito, en líneas generales, con el club, en general, vale, a mí me ha parecido, o sea, a mí me ha gustado, como presidente, claro, es que, en un año, ha tenido muchas, también sombras y luces, por ejemplo, el caso, del Bilbao Atleti, pues, no reacciona a tiempo, con Payares, porque, decían en una rueda de prensa, que ya, bueno, para unas semanas, que le quedaba, pues, ya iban a terminar con él, pero, la cosa es que, cuando, a Bingen, le dieron muchísimo menos tiempo, que a Payares, para demostrar, entonces, en ese sentido, me parece, esa, bueno, esa, no sé cómo decirlo, el papel que han jugado con el B, me parece mal, por así decirlo, luego, el hecho de que cobren entradas, a los padres, para ver el Atleti, el torneo este que hicieron, este fin de semana, me parece mal, al final, tú lo que buscas con este, con este torneo, además de, competir con otras, otros clubes y tal, es también, intentar, seguir con el arraigo, de los jugadores al Atleti, porque luego llegan al primer, equipo, y, por mucho que hayan crecido, desde infantiles, alevines o cadetes, en el Atleti, se les va, cuando viene un equipo grande, lo que sea, entonces, también me parecía, un poco, 20 euros, me parece excesivo, o sea, las entradas iban, si no eres socio, desde 23 hasta 29 euros, y casi lo mismo, que un partido, yo que sé, Atleti Mallorca, en casa, en ese sentido, el cobrar la entrada, me sobraba, a menos que, en la cuota inicial, que les cobraron en enero, incluyese ya la entrada, pero bueno, y, luego, por ejemplo, el tema de, de salir poco a hablar, y, me refiero a salir poco a hablar, que por ejemplo, hasta ahora normalmente, por cada renovación que se ha hecho, ha habido una rueda de prensa, no tiene por qué haber una rueda de prensa, de dos horas, como ha sido hasta ahora, pero para no acumular, muchísimas preguntas de periodistas, y de gente y tal, en ruedas de prensa, como la del viernes, dos horas, hay muchas, por ejemplo, de Íñigo Martínez, pues haces un balance, de las renovaciones, o, por ejemplo, al final de temporada, un balance de renovaciones, y salidas que ha habido en el club, o en enero, lo mismo, las salidas, pues de Villa Libre, en verano, las salidas de Perú, Imanol, Beñat, pues un poco, para situar, y para que la prensa pregunte, porque si no, luego te acumulas, a final de temporada, en una o dos horas de prensa, todo, entonces, en ese sentido, sí que deberían de salir a hablar más, pero, pero para ser más transparente con la gente, porque si tú dices en campaña, que quieres ser transparente, tienes que demostrarlo, y entiendo que, que se la haya podido olvidar, que estamos en el primer año, que tampoco, eh, que todavía le tiene, por tres por delante, para mejorar, y, y eso, y luego, con el tema de Íñigo Martínez, pues no zanjar las cosas, si a ti te dice desde julio, que no quiere renovar, que su intención es irse a otro club, desde julio, y que no quiere escuchar ninguna oferta del Atleti, hablar claro y conciso, o mejor, y en esa gestión, si Íñigo Martínez se quiere ir al Atleti, o sea, del Atleti, haber hecho una venta en verano, porque de nada te sirve, tener a un jugador como Íñigo, con lo que cobran el banquillo, o con las lesiones, para luego no usarlo, y que se te vaya al año siguiente gratis, claro, que no digo que haya que, que nos tengan que pagar 32 millones, lo que nos costó, pero un, un porcentaje sacar, por lo que sea, porque al final, tú ya has amortizado los 32 millones, y encima, si te llevas un pellizquito, pues ni tan mal para tus arcas, además de que te abras la ficha entera, así es, y a priori, no se me ocurre nada más que, igual, la defensa, la superdefensa que le está haciendo, a favor de Valver, teniendo en cuenta, que también lanzaron un palito, la rueda de prensa del viernes, pues, la poca transición, que ha hecho con jugadores, es decir, a Adu y Paredes, solo los ha usado, en momentos determinados, de la temporada, por ejemplo, Paredes, cuando ya no le quedaba otra opción, y tenía que tirar, de Paredes, por ejemplo, Paredes, cuando entre comillas, jugó sin presión, fue contra el Real Madrid, y ahí se notaba, que jugaba bien, pero en cuanto le pides a un chaval joven, que lleva toda la temporada sin jugar, no cometas ningún error, porque tenemos que ir a Europa, claro, ahí ya le estás metiendo doble presión, el que siga, demostrando que vale, y además, claro, si comete un error, se va al banquillo, o sea, a mí la gestión que ha hecho, de la plantilla, no me ha gustado, porque el hecho de solo haber usado tan pocos jugadores, y haberlos cargado tanto en minutos, hace que luego llegues a final de temporada, como hemos llegado, perdiendo de qué manera, contra el Villarreal, partidos así, en los que, además de que no había banquillo, no había banquillo, no por el nivel, sino porque, los jugadores que tienes en el banquillo, no daban, no tenían minutos, Valenciaga, Zárraga, porque Zárraga, cuando hizo unos partidos, al principio de temporada, o por ahí, más o menos, le sentó, entonces, que yo por ejemplo, entiendo que Zárraga cometiese aquel error, por ejemplo, en Copa contra el Osasuna en casa, pues de la misma manera que Paredes, Paredes no cometió ningún error, cuando jugaba sin presión y tal, pero en cuanto jugó un poco con presión, se metió un gol en propia, era incapaz de dejar a los jugadores rivales en fuera de juego, entonces, creo que, el hecho de que tiene que saber gestionar mejor la plantilla, y no, porque al final, ahora estamos con veteranos, pero si es veterano, va a estar toda la vida, en algún momento, tienes que dejar pasados que vienen abajo, y si ahora no mezclas un poco esa veteranía, con esa juventud, para que los jóvenes aprendan, dentro de, yo no sé cuántos años, te vas a encontrar lo mismo que en el femenino, y vas a encontrar a toda una plantilla joven, pues intentando pelear, por no descender, y por mantener la categoría, entonces, pues, a priori es lo que se me ocurre. Vale, no, si te comparto la mayoría de tus opiniones, o sea, yo creo que lo que les ha fallado, sobre todo, es el tema de la transparencia, el tema de salir más a los medios de comunicación, va a contar un poco, pues la situación general del club, y les convendría, pues eso, de cara a los próximos, tres años que les quedan, salir en más ocasiones, no dejarlo todo, o sea, está bien, está bien, salir a, al final, para hacer una valoración de la temporada, pero lo suyo, pues sería, lógicamente, pues ir saliendo, pues yo que sé, cada, pues, dos o tres meses, o salir, dos veces, en una misma temporada, y así, pues eso, preguntas, que, la prensa, pues, haga, si haces una rueda, si haces una rueda de prensa, acumula muchas preguntas, porque los temas se van acumulando, y luego estás así, dos horas, que he tenido que escuchar todas, exactamente, y luego, dos horas, y luego al final, claro, pues pasa lo que pasa, que sale cada, bueno, cada personaje, que, bueno, en fin, no quiero, no quiero calentarme demasiado, vale, pues, muy bien, hasta aquí, el episodio de hoy, fíjate, te he dicho, no vamos a llegar a la media hora, llevamos 41 minutos, no, pero está genial, está, yo creo que el episodio de hoy, va, va a gustar mucho, a la gente, sobre todo la gente, que sigue bastante, el, el femenino, vale, pues, como, pues, como suelo decir, habitualmente, darles a la gente, escuchar el podcast, os podéis suscribir, dejar vuestras opiniones, y dar a like, tenéis los enlaces, tanto en la página oficial, como en las cuentas de Facebook, iVoox, YouTube, y Twitter, como he dicho antes, seguramente, no sé para cuándo será, dentro, a lo mejor, dos o tres semanas, haremos un episodio, para poner, nota, a lo que ha sido el primer año, el mandato de Uriarte, y, ya última cosa, y no, estoy ya, por privado, como hoy estás tú, en este episodio, pues, hoy tú le haces la canción de cierre, entonces, ya cuando puedas, con calma, ya todo el grupo de WhatsApp, me dices, o por privado, por WhatsApp, ya me dices qué canción quieres, para que ciervas el episodio, ¿ok? Ok, perfecto. Vale, bueno, pues, un placer tenerte por aquí, esta tarde de hoy. Lo mismo, a ti igualmente. Venga, chao, agur. Un placer, que también. Un placer,